En medio de una crisis familiar maduró la idea de este emprendimiento. No fue fácil sacarlo adelante, pero gracias al sabor que en cada empanada impregnaba la madre de la familia Sánchez Vargas, la idea fue tomando forma. Pasaron de vender 20 empanadas un sábado a 200 en cuestión de cuatro meses. Con el crecimiento llegó la sede física, los eventos empresariales y la participación en ferias. De repente, una nueva crisis los tomó por sorpresa, como a millares de personas en todo el mundo. Durante los primeros 15 días de la cuarentena, cerraron el local y así como la masa encierra la carne con el guiso, quedaron encerrados los sueños de expansión para este año. Las ventas han disminuido en un 40% y las cerca de 30 personas que a diario asistían al local para compartir y tardear ya no pueden ir. Sin embargo, las ganas de salir adelante y de seguir madurando este emprendimiento, del cual dependen cinco familias, son tan fuertes como la vitamina A que contiene el plátano para proteger la visión. Fue así como surgió la idea de vender los productos, pero congelados. No ha sido una tarea fácil, pero poco a poco tratan de consolidar el producto congelado y los domicilios a los hogares de la ciudad, pues su fuerte eran los domicilios empresariales. Siguiendo estrictas medidas de bioseguridad, diariamente abren las puertas para renacer en medio de la pandemia. Nuestro nicho de mercado inicial, pues con el que hemos sido muy fuertes, ha sido el nicho de mercado empresarial. Le vendíamos muchas entidades reconocidas de la ciudad y con el tema de cerrar todas las puertas de ellos del trabajo, todo eso se nos fue, digamos, un poco al piso. El tema de atender público acá no se puede hacer. Y mientras Madurita se consolida con los domicilios y congelados, los integrantes de Alma Llanera parecen estar en la monta del Toro Matrero, a pelo, sin rienda ni bozal, tratando de mantenerse sobre este el mayor tiempo posible. Sin embargo, pareciera que el tiempo se acaba. El alma de este lugar está suspendida de las brasas que diariamente ardían para asar los fragmentos completos de carne. Solo quedan las cenizas. Durante los primeros meses de la cuarentena estuvieron cerradas las instalaciones. Desde el 2 de mayo abrieron su cocina para tratar de sobrevivir a punta de domicilios. Sin embargo, estos no llegan ni al 10%. Hoy se debaten entre la idea de seguir o cerrar y despedir a 15 personas que viven de este lugar. Como una película en medio del desierto, ven pasar los días a la espera de que los dejen abrir completamente para tratar de recuperarse. Pues los eventos empresariales, las celebraciones de aniversarios, cumpleaños, primeras comuniones, matrimonios y bautizos, eran el alma del lugar. Ver sus mesas de nuevo con los clientes disfrutando del calor del lugar y la música sería la única manera de mantener viva a esta alma llanera que lucha por no terminar su historia de 21 años. Mucha tristeza. Mucho dolor. Quisiera no sentirlo, pero es inevitable, es inevitable, porque uno ver que el restaurante se mantenía pues bien, que era lleno, ver los empleados todos felices y de un momento a otro estar en estas, es muy duro, muy duro. Los domicilios para muchos han sido la alternativa para sostenerse, saben que este año no tendrán ganancias, pero esperan por lo menos no cerrar. Sin embargo, existen lugares como Alma Llanera que sienten que la pandemia les está ganando la batalla. Un sector fuertemente golpeado, dos caras de una misma moneda. Un sector fuertemente golpeado, dos caras de un mercado, uno de los болья ahora son juicio de la naturaleza.